Hola a toda la comunidad de la Cátedra Madero, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más del Pontuario de la Democracia, iniciativa del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El día de hoy nos acompaña la doctora María Marval Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien participó en este proyecto con uno de los temas más importantes, podría decirse, en la agenda pública de nuestro gobierno actual, que es rendición de cuentas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, y me gustaría mucho iniciar esta entrevista preguntándole de manera general acerca del proyecto en cuestión, ¿no? ¿Por qué es importante realizar este pontuario de la democracia y sobre todo, pues, escribir y participar en él? Creo que es una gran iniciativa porque buscaron palabras clave para poder entender y hablar de democracia y quien hirió la serie pensó en textos muy cortos, muy claros, que pudieran ser útiles no solo para chicos y chicas desde secundaria o preparatoria, inclusive también en la universidad, justamente, como lo dice su nombre, para tener una pronta referencia en temas y conceptos claves sin los cuales no podríamos entender la democracia. En ese sentido, la verdad es que fue un gran honor poder participar y que me invitaran al proyecto. Y, justamente, cuando mencionábamos al inicio, el tema sobre el que escribió fue rendición de cuentas. ¿Por qué es importante hablar sobre ello? Bueno, no hay democracia sin rendición de cuentas. Creo que hay que tomar en cuenta que, justamente, cuando hablamos de rendición de cuentas, hablamos de la responsabilidad de los servidores públicos o de aquellas personas a las que elegimos con nuestro voto, de rendir cuentas, valga la redundancia, es decir, de informar a los electores, a los gobernados, a la ciudadanía en general, qué hacen en su responsabilidad pública, cómo lo hacen, con qué lo hacen y qué resultados obtienen. En ese sentido, no podemos hablar de un gobierno democrático en el que la ciudadanía no tiene manera de exigirle a sus gobernantes, a sus representantes, justamente, que rindan cuentas de manera periódica, que nos expliquen qué hicieron. Es decir, no es nada más enseñar, en el sentido literal, las cuentas de me dieron 10 pesos, gasté 10 pesos, sino me dieron 10 pesos con este propósito, los gasté de esta manera, obtuve estos resultados y, por lo tanto, la gestión fue buena o mala. A veces pensamos que la rendición de cuentas sirve solamente como para evitar la corrupción. Ese es un malentendido. Por supuesto, en un sistema político donde hay un buen esquema de rendición de cuentas, es más difícil que haya corrupción. Pero aún en un sistema no corrupto, digamos, o con un nivel de corrupción muy bajo, de cualquier manera, rendir cuentas significa explicar a la ciudadanía por qué la autoridad está haciendo lo que hace. Es decir, es tomarnos en serio el hecho de que actúan en nuestro nombre y tienen que explicarnos a quienes les mandamos sobre lo que están haciendo. ¿Considera que en el sistema político actual la rendición de cuentas ha fungido como un buen mecanismo para combatir la corrupción y, sobre todo, generar más transparencia? Creo que en el sistema político mexicano, en todos estos procesos de construcción de un sistema político democrático que, la verdad, nunca habíamos tenido y que son de muy creciente creación, podemos ver una serie de mecanismos que se han ido implementando en aras de la mejoría de los mecanismos de rendición de cuentas. Normalmente, cuando hablamos de rendición de cuentas de manera integral, no es un solo mecanismo o no es una sola disposición, sino que son muchas. Se creó hace poco en nuestro país el Sistema Nacional Anticorrupción que supone el acuerdo entre la Secretaría de la Función Pública que se encarga de toda la Contraloría al interior de la Administración Pública, todas las secretarías de Estado y todo lo que significa el Poder Ejecutivo. Se tiene que coordinar con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Vigilancia, lo que lleva también a una necesaria coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano técnico de la propia Cámara de Diputados, por supuesto también con la Fiscalía General de la República, para que entre todos le puedan exigir cuentas a los diferentes poderes, puedan perseguir el dinero desde que se aprueba en la Cámara de Diputados y todavía antes desde que se recauda por el SAT y puedan perseguir al dinero para ver cómo gasta nuestro dinero, qué se hace y si los programas y políticas públicas que se están implementando realmente se hacen conforme a derecho y se hacen conforme a las necesidades determinadas por la relación conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por eso el Poder Ejecutivo y Legislativo intervienen los dos en la aprobación del presupuesto. En México, por una anomalía muy extraña, el presupuesto solo se aprueba en la Cámara de Diputados, pero requiere el concurso de dos poderes y eso es parte de la rendición de cuentas. Eso sería, digamos, la rendición de cuentas que tradicionalmente conocemos como horizontal a través de la división de poderes, donde el propio Poder Judicial también tiene un papel muy importante y en la concepción más tradicional de rendición de cuentas, la rendición de cuentas vertical, es cuando los ciudadanos y las ciudadanas podemos castigar a nuestros gobernantes o premiarlos con nuestro voto. Les damos un voto de confianza, si vemos que hicieron bien las cosas, en la próxima elección volvemos a votar por ellos o votamos por alguna otra alternativa política. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ya antes de finalizar esta entrevista, una última pregunta. ¿Por qué es importante para la democracia mexicana fortalecer de manera correcta este sistema de rendición de cuentas? Porque no hay democracia sin rendición de cuentas, porque es convencernos hasta las últimas consecuencias de que los servidores públicos y los representantes de la voluntad popular tienen que obedecer a la ciudadanía en lo que hacen y siempre pensar en que lo que están haciendo lo están haciendo porque es en favor de la ciudadanía, en favor del pueblo, en favor de las y los gobernados. En ese sentido, no podemos hablar de una democracia moderna que no sea representativa, pero que no le ponga, pero también tiene que ponerle controles al poder y esos controles al poder están dados por la división de poderes, por un lado, y por otro lado, por la posibilidad de los electores y las electoras de elegir a sus gobernantes. Doctora, pues muchísimas gracias y antes de despedirnos, ¿podría invitar a nuestro público a leer el prontario de la democracia, no solo el texto de rendición de cuentas del que es autora, sino todos los demás textos que los y las autoras participantes escribieron? Desde luego, ojalá todo nuestro público, más que leer propiamente todo el prontuario, lo tengan como un libro de consulta, casi, casi que de cabecera. No me puedo imaginar hoy día alguien que está en cualquier carrera de ciencias sociales, alguien que quiere participar en la vida pública, chicos y chicas de preparatoria, que no les sea útil todos y cada uno de los conceptos desarrollados en este prontuario. Tiene la grandísima ventaja que son textos muy cortos, muy claros, donde nos pidieron con mucho énfasis que lo escribiéramos en un lenguaje llano para que todo mundo lo entendiera. De verdad, ténganlo como libro de cabecera o como página de cabecera. Doctora Marval, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, a nuestro público les invitamos a que entren a la página web del prontuario de la democracia, que lean todos los textos de esta iniciativa que generó el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas de la misma universidad, el INE, COMEXO y por supuesto, la Cátedra Madero. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!